Buenas noches, hermanos de los enciopradinos. Soy Luis Herrera, presidente de la Asociación de Enciopradina, y eso es para mí compartir con ustedes esta noche una jornada más de capacitación y de presentación de temas de importancia para la sociedad, que la asociación comparte, no solamente con la comunidad enciopradina, sino con la sociedad en general, fiel a nuestro rol estatutario de difundir los valores nacionales. Y esta jornada es importante para nosotros, y además importante, porque presentamos a un hermano enciopradino, integrante de la 32 promoción, el coronel en retiro, José Manuel Quisgar. El coronel Quisgar, como la comunidad lo conoce, es exdirector del Colegio Militario Encioprado, y bajo su comando, fue que se inició la inmensa tarea de renovar su infraestructura para que sea considerado como un colegio emblemático. Nuestro coronel Quisgar hoy día va a compartir con nosotros un tema de vital importancia en las circunstancias actuales, el pensamiento de José Fusino Sánchez Guerrero. Pensar en la patria es labor no solamente de los próceres, sino de cada uno de nosotros. Qué mejor momento como el de hoy que pensar el país. Mi coronel, le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que comparta con la comunidad tan importantes ideas de este prócer y su aplicación en el día de hoy. Adelante, mi coronel. Gracias, Lucho. En primer lugar, buenas noches a todos ustedes. Gracias por la invitación. Pienso que la Asociación de Sopradina está haciendo una excelente labor al tener una presencia permanente en nuestras actividades porque siempre siempre decimos nosotros qué hacemos por el país, ¿no? Qué hacemos por qué hacemos por por nuestras instituciones, qué hacemos por nuestra patria y en ese sentido la la Asociación de Sopradina siempre ha estado presente y y más ahora bajo la presidencia de Lucho Herrera, aprovechando estos tiempos de pandemia, este, qué mejor oportunidad de organizar este este tipo de conferencias porque es interesante, es interesante y ojalá que hoy día este no no lo defraude. Voy a compartir una pantalla porque del tema que quiero yo hablarles es José Faustino Sánchez Carrión. José Faustino Sánchez Carrión es el ideólogo de la República del Perú y acá la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es ideólogo? O sea, ¿quién es? ¿qué significa ideólogo? ¿qué es? ideólogo es el que el que el que es formador de una ideología, de una ideología. ¿Y qué es una ideología? Una ideología es, son conceptos que tienen que ver sobre política y sobre economía. una ideología política es la democracia, por ejemplo, y una ideología económica es capitalismo versus comunismo. Y José Faustino Sánchez Carrión fue esa persona que en 1821 defendió su ideología, porque esta es la ideología de José Faustino Sánchez Carrión. Y por qué en el Perú, él, él ha sido reconocido como el ideólogo de la República del Perú. Entonces, vamos a ver quién es este, este doctor, este abogado, porque él es abogado profesional, Faustino Sánchez Carrión. Faustino Sánchez Carrión es el ideólogo de la República del Perú. En realidad deberíamos de decir el ideólogo de la República peruana, porque así nacimos nosotros. ¿Y en dónde están, vamos a decir, los que formaron nuestra república? Los que formaron nuestra república en 1821 están en el Panteón de los Próceres. Para los que no conocen el Panteón de los Próceres, está en la Plaza San Martín, al costado de la Casona de San Marcos. Todo este conjunto, antes se denominaba el Real Convictorio, el Real Convictorio de San Carlos, que hoy es, la mitad es la Casona de San Marcos. Y este pedazo, este pedazo que era la capilla, este es el Panteón de los Próceres, que lo tiene bajo su custodia y administración, el Ejército del Perú. Acá están las cenizas de 22 próceres y tres cenotafios. Los cenotafios, se denomina cenotafio, este, algo simbólico porque nunca se encontró el cuerpo. Uno de estos es José Faustino Sánchez Carrión. Él tiene un cenotafio. Solamente tiene nombre, no tiene cenizas, pero acá están las cenizas de 22 próceres. También está el busto de dos libertadores, José de San Martín y Bolívar. Y también está el busto de 25 próceres y precursores a la vez. Entonces, en este Panteón de los próceres, de los más reconocidos, siempre la historia va a hablar de Toribio Rodríguez de Mendoza y de José Faustino Sánchez Carrión. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Toribio Rodríguez de Mendoza, él era rector de una, del real convictorio de San Carlos, durante más, durante 15 años, antes de la independencia, de 1805 a 1820. Él ha sido el formador, vamos a decir, de la conciencia, él ha sido el director, el catedrático que dirigió este proceso previo a la independencia, vamos a decirlo así. Y José Faustino Sánchez Carrión fue alumno suyo y después ha sido catedrático también de conventorio. Con la mala fortuna para Faustino Sánchez Carrión, que él muere muy joven, a los 38 años. Y Toribio Rodríguez de Mendoza murió a los 75. Y este es el claro ejemplo del, cuando el alumno supera al maestro. Este es el caso. Si nosotros pudiéramos comparar nuestra edad con la de Faustino Sánchez Carrión, en mi caso ya, paso ya, estoy arriba de los 60, envidio la verdad, todo lo que Sánchez Carrión ha podido hacer en 40 años, en verdad, creo que nos quedamos cortos, pero es posible, sobre todo para los muchachos. La Comisión del Sesquicentenario de la Independencia publicó una serie documental con motivo de los 170, de los 150 años de la independencia del Perú. Y el tomo uno lo dedica a los ideólogos y reconoce la Comisión del Sesquicentenario a José Faustino Sánchez Carrión. Empieza con él, empieza con él, mejor dicho. Entonces, vamos a ver acá por qué Faustino Sánchez Carrión es el ideólogo y no Toribio Rodríguez de Mendoza. Entonces, uno porque la Comisión de Historia del Perú lo reconoce como tal en este libro. El mejor biógrafo que ha tenido Faustino Sánchez Carrión es un destacado historiador famoso, dicho sea de paso, uno de los más famosos que ha tenido el Perú, el doctor Raúl Porras Barraniché. Raúl Porras Barraniché lo estudiaba Faustino Sánchez Carrión durante 30 años, de 1920 a 1950. Este libro que ustedes ven al centro es la primera publicación que hizo Raúl Porras Barraniché en 1953. Este libro, ¿qué contiene? Contiene los ocho artículos que escribió Raúl Borras de Barraniché en esos 30 años. Están acá en este libro. Y también están todos los artículos, los ocho artículos que escribió José Faustino Sánchez Carrión, que están en este libro. En el año 2001, el Banco Central de Reserva del Perú lo ha vuelto a editar este libro, con la autorización de la Fundación Raúl Porras Barraniché. Y esta es la portada del libro, que dice lo mismo, ¿no? Raúl Porras Barranichéa, José Faustino Sánchez Carrión, el tribuno de la República Peruana. ¿Y por qué le pone el tribuno de la República Peruana? Porque Faustino Sánchez Carrión fue elegido congresista, era un representante del pueblo, y en verdad que defendió al pueblo. De verdad, defendió al pueblo. Más adelante vamos a detallar cómo es que defiende al pueblo y no defendió a la clase alta, vamos a ver. Y no defendió a la clase alta. Entonces, estamos hablando de una, de, de dos, de dos instituciones, vamos a decirlo así, que reconocen en Faustino Sánchez Carrión como el tribuno de la República. ¿Por qué le ponen tribuno? Porque en Roma, el tribuno era el representante del pueblo ante el Senado, que defendía, pues, al pueblo. De ahí viene el nombre de tribuno. Por eso, a Faustino Sánchez Carrión, se ganó el título de tribuno de la República del Perú. Eh, varias personas, obviamente, han escrito sobre Sánchez Carrión. Esto es de la Universidad Faustino Sánchez Carrión. Este, este libro del medio es un libro venezolano, dice, el ministro del libertador. Este de, de Flavio López Solórzano, trata sobre el fundador de la República. Y este es un libro de este año, ¿no? Un guerrero sin espada, porque Faustino Sánchez Carrión, como le dije al comienzo, es abogado, no es militar, ¿no? Si hubiera sido militar, de repente hubiera, pues, una plaza principal, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué es necesario conocer a Faustino Sánchez Carrión. Este es lo último que se ha publicado sobre él. Eh, de igual manera, el congreso, como Faustino Sánchez Carrión ha sido congresista, eh, auspicia a autores, ¿no? Este, el de Eugenio de Medina, también es un libro auspiciado por el Congreso de la República. Y el de la derecha, el que dice, en defensa de la patria, José Faustino Sánchez Carrión, es la segunda edición que edita el Congreso de la República. Porque el Congreso de la República ha publicado nuevamente, ¿no? Los ocho artículos de Faustino Sánchez Carrión, más todo el texto de la Constitución que nos dejó Faustino Sánchez Carrión. Los discursos de Faustino Sánchez Carrión y toda su obra y todos los decretos en donde figura la firma de Faustino Sánchez Carrión cuando ha sido ministro y cuando ha sido congresista y ministro de Bolívar. Entonces, estamos hablando de de dos libros que pienso yo que como peruanos deberíamos de tenerlo, ¿no? El de Basadre, por lo menos, y este de acá, el del Congreso. Eh, si ustedes buscan en video, ponen Luis al Luis José Faustino Sánchez Carrión en internet, ponen videos, y con mucha pena van a encontrar uno de una hora, que es el que lo hace Canal 7. Un video muy interesante, donde hablan todos los historiadores hablando de José Faustino Sánchez Carrión. Después hay videos cortos de quince minutos, cinco minutos, pero este es el único de una hora. También yo les recomiendo. Vamos a ver qué reconocimientos de el Perú le ha hecho a José Faustino Sánchez Carrión. Número uno, Faustino Sánchez Carrión muere el el dos de junio de mil ochocientos veinticinco, pero el seis de marzo, en vida, cuando ya no trabajaba, cuando él estaba ya por en sus últimos días, en sus últimos días, el Congreso de la República lo reconoce a José Faustino Sánchez Carrión. El decreto dice que el doctor José Faustino Sánchez Carrión, de la Corte Suprema de Justicia, él era vocal de la Corte, actual ministro de Estado en el Departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores, es benemérito de la patria, en grado heroico y eminente. Es el único civil que tiene esta distinción. ¿Por qué el Congreso de la República le da esta distinción? Dice por servicios distinguidos a la causa de la libertad. Voy a detallar más adelante en qué consistió esos servicios distinguidos a la causa de la libertad, porque él, al ser el, al estar ocupando el cargo de ministro de Estado en el Departamento de Gobierno, ¿no? Es el que se encarga de toda la logística durante la campaña de Junín y Ayacucho. O sea, ¿quién es el que está detrás de San Martín preparando la comida, los pertrechos, la seguridad, los sueldos de los soldados? José Faustino Sánchez Carrión. Así de sencillo. Sánchez Carrión es el que va a traer a convencer a Bolívar de que venga a completar la independencia, porque con San Martín ya no existía esa posibilidad. Y después él trabaja también en el Congreso hasta 1825. Entonces, estamos viendo que este es el primer reconocimiento en vida que le dan a Faustino Sánchez Carrión. Benemérito de la Patria, en grado heroico y eminente. Después, el Congreso de la República también ha establecido que el 2 de junio, el día que él fallece, o sea, a veces las cosas suceden por algo, ¿no? Esta conferencia iba a ser en el mes de abril y coordinamos para que sea los últimos días de mayo, porque justamente el 2 de junio, dentro de pocos días, vamos a celebrar la muerte de José Faustino Sánchez Carrión. Este es un recordatorio que hace el Banco Central de Reserva, que es el que edita justamente este libro, ¿no? Sobre Faustino Sánchez Carrión. Y acá lo que estamos viendo es Sánchez Carrión, la Plaza Sánchez Carrión, a la espalda del Congreso, y siempre, todos los años, en la ceremonia, el Ministerio de Relaciones Exteriores acompaña a esta ceremonia. ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores acompaña? Porque Sánchez Carrión, acuérdense ustedes, él era, llegó a ser, este, Ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, este, tiene, tiene relación con el Ministerio, y también acá se suma la Academia Diplomática, en este día en particular, a este homenaje que le hace el Congreso. Lo, 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 lo que llama la atención acá es que esta plaza está a la espalda del, en el patio trasero, vamos a decirlo, del Congreso, y en la parte principal está Bolívar. Más adelante vamos a ver cosas insólitas que hacemos nosotros. Pero estamos a pocos días de celebrar un aniversario de la muerte de Jostino Sánchez Carrión. Y cuando algo, cuando alguien fallece, sí, pues siempre, cuando fallece un familiar, le hacemos una misa, le hacemos una romería, y hoy día la, la asociación León Sopradina, brinde también un homenaje a, a la memoria de Jostino Sánchez Carrión. Vamos a ver ahora, eh, qué instituciones llevan el nombre de Jostino Sánchez Carrión. Para que vean ustedes, a veces somos ingratos. A él le llaman el solitario Sayán. Le llaman el solitario Sayán porque el virrey había, lo había expulsado de, de LIM, y entonces él tenía que alejarse. O sea, pero no se aleja, pues, no es que se va, no, 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 se va, se va cerca, acá nomás, a Sayán. Sayán es un distrito de la provincia de Huabra y su capital es Huacho. En Huacho se creó en 1959 una, una filial de la Universidad del Centro, en la Facultad de Acuicultura, porque Huacho, pues, es un puerto, ¿no? Y en 1968 se crea la universidad en base a esta Facultad de Acuicultura. Entonces, hoy día, un poco rindiendo la memoria del solitario de Sayán, más adelante vamos a detallar por qué es el solitario de Sayán. En esta ciudad, o en esta provincia, vamos a decirlo así, porque no está en el distrito de Sayán, pero está en Huacho, tenemos la Universidad Nacional C. Faustino Sánchez Perrión de Huacho, que honra la memoria de un peruano insignia. y estos son los colegios que llevan el nombre de Faustino Sánchez Perrión, en Durín, en Huancayo, en Sayán, en Huamachuco, en Ayapucho, acá en Lima, al norte, en Trujillo, pero poco, ¿no? Poco para un nombre que ha hecho tanto, ¿no? Tanto. ¿Quién más lleva el nombre de Faustino Sánchez Perrión? Faustino Sánchez Perrión fue mazón, está documentado que fue mazón, y tenemos el la logia del solitario de Sayán número ochenta y uno en Huamachuco, creada en el año cincuenta y tres, y tenemos la logia José Faustino Sánchez Perrión, en Chincha, cuando se fundó, el dos de junio de mil novecientos cuarenta y cinco. Entonces, esta logia se fundó justamente en honor a Faustino Sánchez Perrión, el día de su, el día que fallece Faustino Sánchez Perrión. Y estas dos instituciones, pues, se encargan de mantener viva la memoria de Faustino Sánchez Perrión, así como los colegios que he mencionado, y la universidad que también he mencionado. Como les dije, siempre los dos de junio se hacen ceremonia, romería, ¿no? Acá tenemos la, perdón, perdón, acá tenemos la Universidad Nacional de Trujillo, recuerda también este, a Faustino Sánchez Perrión, porque estudia en Trujillo. Tenemos la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Perrión, como le dije, también hace sus homenajes, pero también la, la gran logia del Perú, porque Faustino Sánchez Perrión fue uno de los, de los que integró la, la primera logia que existió en el Perú. Y este reconocimiento ha sido la semana pasada y se ha llevado en conjunto con la log, con los, con la logia de Guamachuco y con la logia de, de Chincha. Entonces, con todo esto que le hemos, hemos conversado sobre Faustino Sánchez Carrión, vamos a ver ahora, sí, quién fue, quién fue este tipo. Faustino Sánchez Carrión nace en Guamalia, en la sierra de Guamachuco, pero ¿qué es Guamachuco? Porque Guamachuco, en la época de los Incas, era un tambo, era la, era, vamos a decir, un punto estratégico en el que por ahí, de todas maneras, tenía que, se tenía que pasar. Por acá han pasado Pizarro, todo el mundo ha pasado por acá porque era un punto obligado. Estas son algunas instalaciones que están cerca a la ciudad de Guamachuco. Y acá a la izquierda tenemos la ciudad de Guamachuco, acá es donde se desarrolló, pues, la batalla de Guamachuco, cien años después, doscientos cincuenta años después. Como vemos, Guamachuco, este está, pues, a tres mil doscientos metros sobre el nivel del mar, igual que Cusco, más o menos. Y acá, en esta pampa, es donde las tropas del ejército libertador se entrenan antes de ir a Junín y a Ayacucho. ¿Quién lo llevó acá? Faustino Sánchez Carrión, lo llevó a Bolívar, con todas las tropas, para que acá se aclimaten, se preparen, y de acá partió el ejército libertador. O sea, no es que las tropas del Perú llegaron a Junín y a Ayacucho y se fueron de acá de Lima, tomando el tren. No. Estas tropas han sido organizadas, preparadas, aclimatadas, equipadas, antes de partir. ¿Quién hizo posible toda esa logística? José Faustino Sánchez Carrión. Entonces, esta es la ciudad de Guamachuco. Los que han nacido en Guamachuco, sí, pues, se sienten orgullosos. ¿Cuándo nació Faustino Sánchez Carrión? El 13 de febrero. Esto es nuevamente del Banco Central de Reservas. Ellos, en el 2001, conmemorando su nacimiento, editaron esta medalla. Son medallas de que normalmente el BCR saca de colección. Son de plata y tienen tienen un valor no monetario, sino un valor sentimental, vamos a decir. Él nació, como ya hemos dicho, el 13 de febrero. ¿Por qué es importante hablar quién fue el papá? Porque, sí, porque es importante. Es importante porque el papá, pues, es el que a uno lo orienta, a uno lo guía, ¿no? Y el que no tiene papá, pucha, tiene un padrino o tiene un tío, pero siempre hay un mentor. En este caso, su papá, sí, pues, caramba, se estuvo preocupado por él, porque, vamos a decir, tenía recursos, ¿no? Era minero, era hacendado, ha sido dos veces alcalde de Guamachuco. Era una persona reconocida y seguramente ha tenido muy buenas conversaciones con José Joaquín Sánchez Carrión. Ha tenido siete hermanos, él es casado, ha tenido cuatro hijos. Su mamá falleció en 1811 y su padre en 1821. Por eso es que él no está en la independencia, no está en Lima, en la independencia del Perú. Tuvo que ir a Guamachuco. Él en Guamachuco permanece hasta los 14 años, hasta 1801. Esta es una vista de la ciudad de Guamachuco. Una fiesta tradicional que se llama la parada de la bandera, ¿no? La idea es, entre los guamachuquinos, siempre viene la competencia de quien da el mástil más alto para guisar la bandera. Una ciudad muy, muy bonita. Como les dije, Guamachuco era un, era un tambo, no es cualquier ciudad. Proclama su independencia, esa es la elevada de categoría de ciudad por José de San Martín. Y el mismo Faustino Sánchez Carrión, el 18 de diciembre de 1822, saca un decreto dándole un nombre a la ciudad, ¿no? Muy ilustre y fiel ciudad, ¿no? Lo firma él. Fue provincia de Sánchez Carrión en 1976 por el bicentenario de su nacimiento. Pero somos ingratos, ¿no? La provincia de Sánchez Carrión. Debería ponerse provincia de José Faustino Sánchez Carrión. ¿Cómo que Sánchez Carrión? No. La persona tenemos nombres y apellidos. Y cosas insólitas, como les digo, ¿no? La casa de Faustino Sánchez Carrión, que queda dentro de la plaza de armas. Nadie, cualquiera no vive dentro de la plaza de armas. Está pendiente de remodelación. Más adelante les voy a detallar este tema. Acá está, mírenme. Esta es la casa de Faustino Sánchez Carrión. El Congreso de la República por quinta vez, por quinta vez, en cinco legislaturas, en cinco congresos diferentes. El año pasado, este año, una vez más ha aprobado que se debe declarar de interés nacional la recuperación y puesta en valor del monumento histórico Casa del prócer de independencia. Eh, lo cierto es que esta casa está así, es propiedad privada, y lo que se busca es de que el gobierno central lo declare de, lo declare monumento histórico. Hasta ahora no es un monumento histórico. Increíble. El mejor peruano que hemos tenido, y la casa que está en pie en el, en la plaza de armas, o sea, para darle más valor, nosotros no lo, hasta ahora no lo reconocemos. Este es el quinto intento de un congreso. El quinto intento, y hasta ahora, ni lo reconocemos, ni hemos, este, asignado los recursos. Es decir, de loco, para no creer, y lamentable. Eh, por motivo del sequicentenario, se colocó este monumento en Guamachuco, y también en el congreso. La ley sobre héroes nacionales, ¿qué dice? Cuando, eh, tenemos un héroe nacional, el gobierno debe de terminar un día. Para que ese día, todos los peruanos hagamos un alto. Y digamos, por ejemplo, este dos de junio. Este dos de junio, nuestro presidente, nuestras autoridades, deberíamos hacer un alto en nuestras labores un minuto. Y decir, señores, un día como hoy, falleció José, Fostino, Sánchez, Carrión, el que tal, 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 tal. Dejar una ofrenda solar en su memoria. Y dice, en su tierra natal, se debe de elegir un monumento. Y el Ministerio de Educación debe de publicar un libro para que sea distribuido entre todos los alumnos y sepan quién fue Fostino Sánchez Carrión. Bueno, el Ministerio de Educación, como hemos visto, nunca ha publicado ningún libro sobre Fostino Sánchez Carrión. Nunca. Fostino Sánchez Carrión no era cualquier persona, era una persona instruida, no era así empírico, como se dice, ¿no? Como tenemos ahora, de repente, algunos candidatos. No, no, no. Este es harina de otro. Fostino Sánchez Carrión, después de haber estado catorce años en Gomachuco y haber terminado su primaria, su papá, por eso que acá es importante la figura del papá. El papá lo envía a estudiar a Trujillo. No a cualquier colegio de Trujillo. Lo envía a estudiar al colegio seminario San Carlos y San Marcelo de Trujillo. Es un colegio histórico en Trujillo, creado en 1625, en donde los que iban a ser sacerdotes estudiaban latín, filosofía, la formación de sacerdote, como todos sabemos, no es pues una formación sencilla, no, y es exigente. Y acá empieza a destacar Faustino Sánchez Carrión porque era hábil, era inteligente, sabía expresarse muy bien. Tal es así que él es el que recita la oración latina los tres años que está acá en el seminario. ¿Y qué es la oración latina? La oración, la oración, acuérdense ustedes, antes en las, en las iglesias, la misa era en latín porque latín es el, es el idioma oficial, vamos a decirlo, de la iglesia católica. Todo era en latín, ¿no? Porque a veces en las traducciones no son, no reflejan la idea principal. Por eso a veces uno mantiene la traducción en latín. Por ejemplo, dice, no, civis pasen para velum, dice, ¿no? Más vale luchar en la paz, sangrar en la, entrenar en la paz que sangrar en la guerra. Entonces, en la traducción a veces hay, no decimos lo que, la idea original. Por eso es de que los sacerdotes mantenían la oración latina en latín. Y Faustino Sánchez Carrión era el encargado de hacer esta oración al inicio del año y en cada ceremonia que había, él era el, el orador, vamos a decir, principal de la oración latín. Cuando él está tres años, él vio que la carrera sacerdotal no iba con, no, 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 no iba con su carácter. Entonces es que él decide dejar el, dejar el, el seminario en Trujillo y viene a Lima. Y viene a Lima, ¿a dónde? A un colegio superior, al real con victorio de San Carlos. No era obviamente cualquier colegio, definitivamente. No era cualquier colegio el real con victorio de San Carlos. Y él, ¿cuánto tiempo está en el con victorio de San Carlos? Diecisiete años. O sea, acá él estudia y después es catedrático de, de este con victorio. Y miren en qué momento, de 1804 a 1819, cuando en América Latina se estaba gestando todo el proceso de independencia. ¿Quién es el rector? Toribio Rodríguez de Mendoza. Por eso yo le decía al comienzo, ¿no? Estas dos personas siempre deben de figurar al comienzo de, de, cuando hablemos del Perú, debemos empezar con Toribio Rodríguez de Mendoza y Fortino Sánchez Carrión. Porque Toribio Rodríguez de Mendoza, mientras estuvo en este convictorio, les enseñó a los alumnos todas estas, eh, todas estas ideas de, de libertad que venían de Francia, que estaban prohibidas por España, dicho ese espacio, ¿no? Ese tipo de educación estaba prohibido porque iba, pues, en contra de los intereses de España, ¿no? Pero, eh, Toribio Rodríguez de Mendoza se las ingeniaba para enseñar acá. Entonces, eh, Faustino, tenemos un Faustino Sánchez Carrión, que es un profesional de primer nivel, porque en los diecisiete años que está, se gradúa de abogado, y antes de gradúa de abogado, él ya era catedrático de eso. En mil ochocientos diez, acá hay un hecho que marca la vida de Faustino Sánchez Carrión. Las, se da la corte, la corte de España, acuérdense, cuando sacan, cuando con Fernando VII, esta constitución daba más, un poco más de poder a las colonias. Ibaquijano y Carrión, ¿no? El nombre, el que tenemos el nombre del cementerio en el gallo. Él es designado para representar al Virreinato del Perú en la corte de España. En su despedida, ¿quién mejor que Vaquijano y Carrión? Pues, para dar, este, la, la palabra de despedida. Pero cuando sale Vaquijano y Carrión, lo que hace, lo que hace Faustino Sánchez Carrión es lo que se denomina un canto a la libertad. Él empieza diciendo, ¿no? Somos una colonia que tenemos 300 años, que dependemos de España, y eso no puede ser. O sea, armó, pero, la de San Quintín, porque estaba presente, todos los españoles en la despedida de Vaquijano y Carrión. Entonces, este es el primer artículo que publica Faustino Sánchez Carrión. La oda a José Vaquijano y Carrión. Es un poema, un poema corto. El Virrey Fernando Abascal, en 1813, miren lo que dice de, del convictorio de San Carlos y lo que dice de Sánchez Carrión. El Virrey dice, de este colegio no solo, dice, no solo sale del colegio, refiriéndose a Faustino Sánchez Carrión, dice, ¿no? Él no solo sale del colegio, dice, sino que tiene que dejar Lima, por eso que él se va a la fuera de Lima, se va a Sayán. Dice, pues este mocito me tiene revuelta a la capital. Sí, pues el hombre era una pierre en el zapato para el Virrey, dice. Y hablemos claro, señor rector, dice, hasta los ladrillos de San Carlos son insurgentes, todos ustedes. O sea, no solamente es él, todos. Y el día que me llenen las medidas, dice, enderezaré contra él las trompetas de Santa Catarina. Se refería a los cañones, ¿no? Y Dios lo destruyó San Carlos. Pero después el Virrey se va, viene otro Virrey, Joaquín de la Plesuela, y él sí ya no tuvo con ninguna contemplación. Cierra el convictorio porque ya era, ya acá las ideas de libertad eran tremendas, ya no, no, era insoportable, vamos a ver, para el Virrey, ¿no? Entonces, cierra a San Carlos, lo expulsa definitivamente del convictorio, y después de seis meses vuelve a abrir el real convictorio de San Carlos, pero ya con otro director, ya no con, ya no con Toribio Rodríguez de Lindo. Después él ha sido, como les comenté, catedrático de San Marcos, se va a Trujillo, ¿no? Él residía a Trujillo en 1820, porque estaba prohibido de vivir en Lima, y en 1821, en vez de pregarse a la causa de San Martín como él hubiera querido, ese año fallece su papá, y se va a Aguanochil. Esto es, acá hay que tener presente lo siguiente, nosotros no éramos la República del Perú, éramos el Virreinato del Perú. Este es el escudo del Virreinato del Perú. Ese era el escudo que teníamos hasta 1821. Y este es lo que yo le comentaba sobre la oda a Vaquíjano, ¿no? Este es el primer escrito que se hace público, que él lo hace público, y lo recita a toda la sociedad, dice, ¿no? Atá, este es la oda a Vaquíjano y Carrío, ya les comenté que es el que se va a España. El mismo el que está en el cementerio del Callao. Dicen, ¿no? Atado estaba el continente nuevo, 300 años con Servil Cadena, imagínense, o sea, la reacción del Virrey de todo el mundo debe haber sido, pero para correrse, ¿no? Por esta razón, y que no, ya prohibido, a partir de usted ya no habla. Pero no, era imposible callar a una persona como Faustino Sánchez Carrión. Entonces, ahora vamos a ver, estamos viendo un Faustino Sánchez Carrión, una persona instruida, y no solo instruida así de medio pelo, como se dice, no, muy bien instruida, y de repente, el más instruido de todos, el más instruido de vamos a ver su labor profesional. Bueno, hemos, ya terminamos 1821, José de San Martín ya está acá en Lima, y siempre ha habido esta, ¿Cómo les quiero encontrar una palabra adecuada? Siempre se supo que que los mazones por acá que crearon la que crearon la independencia, que quienes fueron, si no fueron, yo me voy a referir a los seis. En 1822, el 5 de marzo, Faustino Sánchez Carrión funda la logia Orden y Libertad número dos. Y miren acá los detalles. Él no solamente es el fundador, es el primer venerable. ¿Y quiénes integran este, esta logia? Francisco Javier Maréategui, como miembro y primer secretario. Y once miembros más. Y ojo a los nombres, Francisco Javier de Luna Pizarra, Toribio Rodríguez de Mendoza, Manuel Pérez de Tudela, Mariano José de Arce, Manuel Antonio Colmenares, Rafael Ramírez de Arellano, Juan Gregorio de las Heras, Martín Jorge Guise, Manuel Bartolomé Ferreira, Federico de Bransen, Tomás Méndez y La Chira. Este es uno de los mejores testimonios de que ¿Quién era el mejor de todos ellos? ¿Quién era mejor que Toribio Rodríguez de Mendoza? ¿Quién era mejor que Javier Pérez de Tudelo, Mariano José de Arce? Faustino Sánchez Carrión. Él era el mejor y reconocido por todos. Porque él, porque todos ellos son los fundadores, pero él fue elegido como el primer venerable maestro. Quiere decir que todos reconocieron en Faustino Sánchez Carrión como el más capaz. Como el más capaz. Y esto es 1822, 5 de marzo. A Faustino Sánchez Carrión se le llama el solitario de Sayán, pero a veces no sabemos ni por qué. O sea, ¿por qué? Bueno, ya les comenté que Sayán está en la provincia de Huacho, acá cerca de Lima. También hemos comentado de que el virrey, al cerrar el convictor de San Carlos, lo expulsa a Faustino Sánchez Carrión, y le prohíbe acercarse a la ciudad de Lima a 50 legos. Por eso es que él se va a Sayán, y desde Sayán, está cerca de Lima, y desde Sayán, él escribe dos cartas. Dos cartas. Con estas dos cartas, él se ganó el seudónimo del solitario Sayán. Escribe dos cartas. La primera carta la escribe el primero de marzo de 1822. Porque esa carta se imprime y se empieza a leer en todas las platas, pero recién se imprime en el correo mercantil y andabeja, el 15 de agosto del 22. ¿Y qué escribe él en esta carta? ¿De qué trata esta carta? Esta carta no debe tener más de ocho hojas. En los libros que les he comentado, ahí está escrito. Esta carta, su nombre es la inadaptabilidad del sistema monárquico al Estado libre del Perú. Acá Sánchez Carrión le hacía una una defensa, una lucha contra José de San Martín y Bernardo de Montiagudo. Acuérdense ustedes, producía la independencia, San Martín convoca a elecciones y buscaba que el Congreso elija a un virrey peruano, a un virrey, vamos a decir, de la de sudamericano, o de lo contrario, un rey. Eso es lo que buscaba San Martín. Martín Sánchez Carrión se enfrenta, no con las armas, no como Nicolás, no como Piero, la de repente ahí contratando un ejército, no. Se enfrenta con las ideas. que así debería de ser la democracia, enfrentarse con las ideas, no con el terror. ¿Qué logra Faustino Sánchez Carrión? Primero, la destitución de Bernardo de Montiagudo. Bernardo de Montiagudo era el ideólogo de José de San Martín. Él era ministro de San Martín y es el que quería, quería, este, digitar la escritura, que la constitución diga, sí, a que José de San Martín se quede. Faustino Sánchez Carrión se enfrenta y logra, uno, que se vaya Bernardo de Montiagudo. El fin de la sociedad patriótica, donde era el círculo, donde se armaba esta, esta campaña a favor de San Martín y finalmente la renuncia de San Martín. Miren ustedes, qué poca cosa consiguió, este, va aquí, eh, José Joaquín Sánchez Carrión con una carta, con una, en la prensa. Y miren ustedes acá, el valor de la prensa, nuevamente. Como les dije, él escribe dos cartas de, de, de Sayán. La segunda carta se llama, la forma de gobierno más competiente para el Perú. Igualito también esto se publicó en el correo mercantil, o sea, él sus ideas, las debatió en la prensa, no con una revolución. Él fue el mejor defensor, vamos a decir, de cómo debemos de ocupar un cargo público. Usted quiere ser presidente, convenza con las ideas. No a la viveza, no al regalo, no a la promesa falsa. Hemos visto que dos candidatos hace poco juran ante la bandera, pero ya la jura y sale y sucede todo lo contrario. No debería de ser así. Yo debería convencer con mis ideas. Por eso hay un dicho que dice, ¿no? Yo no me fijo de lo que dices, yo me fijo de lo que haces. Eso vale más. Su segunda carta es la forma de gobierno más conveniente para el Perú. ¿Y cuál fue el resultado? La primera constitución, porque lo que él defendía acá, él lo plasma en la constitución, porque él es elegido, elegido congresista por el, acuérdense ustedes, San Martín, al final de mil ocho y veintiuno convoca elecciones y se eligen más de noventa congresistas. Uno de estos congresistas fue Toribio, este, José Joaquín Sánchez Cárdenas. Si ustedes van al congreso, en el Salón Miguel Grau, en la parte de atrás, está esta, este, este cuadro, de pared a pared. Y este cuadro recuerda el veinte de septiembre de mil ochocientos veintidós, porque acá se instala el primer congreso constituyente, o sea, se instala para empezar su labor. Pero, miren, a fines de mil ochocientos veintiuno se convocan elecciones, salen elegidos setenta y nueve diputados, y el veinte de septiembre de mil ochocientos veintidós se instala el primer congreso constituyente para empezar a trabajar. Entonces, ¿cuál fue la labor? La primera constitución. Este es así de sencillo, la primera constitución. Y miren ustedes, es, acá algo, algo simpático. ¿Quiénes se integraban? ¿Quiénes eran estos, vamos a decirlo, estos congresistas? ¿Quién fue el presidente del congreso? Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Quiénes fueron los dos secretarios? Joaquín Sánchez Carrión y Francisco Javier Mayate. Quiere decir que estos eran lo más, los profesionales más destacados de ese tiempo, vamos a llamarlos. ¿Quién fue el presidente de la comisión de constitución, de los que tenían que redactar la constitución? Miren ustedes, José Joaquín Sánchez Carrión. Yo diría acá, ¿por qué Joaquín Sánchez Carrión no fue el presidente del congreso? Porque no hubiera podido de redactar la constitución. Por eso que él de repente sabiamente, o todos eligieron otro presidente del congreso, para que él pueda ser el presidente de la comisión de constitución y redactar la constitución. Pero miren acá lo más interesante. ¿Quiénes integraban la comisión de constitución? Toribio Rodríguez de Mendoza, rector del Real Convictorio de San Carlos. Hipólito Unano, el fundador de la Escuela de Medicinas de San Fernando. Carlos Pedemonti Talavera, primer rector de la Universidad de Trujillo. José Gregorio Paredes, creador del Escudo Nacional. Justo Figueroa, catedrático, el mejor catedrático de San Marcos. Francisco Javier Mariategui, presidente de la Corte Suprema. Yo cuando veo esta relación digo, Dios mío, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no podemos volver a elegir un congreso de esta calidad de personas? ¿Por qué hemos, o sea, qué nos ha pasado para tener un congreso como el que tenemos? Sin desmerecer a las personas que están ahí. Pero miren, miren la calidad de profesionales. Rector, 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 fundador. Qué bárbaro, qué, en verdad, qué envidia, ¿no? Estos son los que hicieron nuestra primera constitución. Y este es el legado de Faustino Sánchez Carrión. Esta es su obra cumbre, vamos a llamarlo así, de Faustino Sánchez Carrión. Porque el 20 de noviembre de 1823 se publica la Constitución Política de la República Peruana. Así se llama. 12 de noviembre de 1823. Bueno, ahora vamos a ver, ya hablé de Faustino Sánchez Carrión con San Martín. Cómo defiende sus ideas. Cómo Faustino Sánchez Carrión defiende sus ideas en el congreso. En el congreso, nada que movilización, que yo hago una marcha y me levanto. No, con ideas, con ideas. Sale la primera constitución. ¿Y por qué él se pelea con Bolívar sabiendo, con todos los antecedentes que hemos conversado, que Faustino Sánchez Carrión va a traer a Bolívar y viene con Bolívar. Tal es así que Simón Bolívar lo nombra secretario general de negocios desde marzo hasta octubre de mil ochocientos veinticuatro. Ministro de gobierno y relaciones exteriores de octubre hasta febrero de mil ochocientos veinticin. Bolívar dijo de Sánchez Carrión, el señor Sánchez Carrión tiene talento, probabilidad y un patriotismo sin ninguno. Qué envidia en verdad, ¿no? Si nosotros pudiéramos decir de nuestros políticos, ¿no? Tiene talento, probabilidad y patriotismo, los tiene. Esas son los las cualidades que deberíamos de tener, no solo de nuestros políticos, todos deberíamos ser así. Así debería ser, deberíamos ser todos. En este corto periodo de treinta y cinco hasta treinta y ocho años que fallecen, cuando él es ministro de Bolívar, miren lo que hace. Primera medida, pena capital a funcionarios públicos corruptos. Está escrito en los libros que les he mencionado, está el texto completo con todos los detalles. Miren cuántos años lo dijo y ahora estamos sacando una ley que dice los políticos, ¿no? No deben postular el que tiene procesos. Ya tenemos cuatro, cuatro con antecedentes por terrorismo en el Congreso, es para reír, para llorar así. Los inocentes se hubieran muertos, de nuevo. Como Lima estaba ocupada, él le recomienda a Bolívar que el gobierno debería trasladarse a otra ciudad y Trujillo es elegida la nueva capital de la República. Trujillo es capital de la República. En Trujillo, ¿qué sucede? Crea la Corte Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque acá había que poner orden, o sea, al mal funcionario, al al que no, al que no acataba la ley, hay que sentarlo en el banquillo de los acusados y condenarlo. Por eso es que se crea la primera obra, Corte Superior de Justicia de Trujillo, porque si no creemos en la ley, no creemos en la justicia, entonces estamos mal. A veces cuando una, un fallo para una persona, este, no le conviene, uno dice no, no hay justicia, y solamente decimos hay justicia cuando el fallo nos conviene. Esta no, eso no debería ser el trascendimiento. Pero esa es la primera obra que hace, creación de la Corte Superior de Justicia de Trujillo, porque acá es donde se juzgó a todos los miserables que no colaboraban con la independencia. Y se crea también la Universidad Nacional, la Universidad de Trujillo, ahora es Universidad Nacional, en esa época se llamó Universidad de Trujillo. Un decreto sobre sanciones a jueces y empleados públicos privadicadores, o sea, ya a funcionarios públicos. Se restituyen los bienes confiscados a los patriotas por los realistas, los españoles le habían quitado, o sea, lo que pasa, le habían quitado a los más ricos, como dicen, ¿no? Al rico le quitaron. Qué fácil es quitarle al que hace dinero, ¿no? O sea, eso no debe suceder. Él hace una imitación para el Congreso de Panamá. Este tema yo le voy a detallar más adelante. Crea la Corte Suprema de Justicia de Lima, la Corte Suprema, y él es el que dice, cada ciudad debe tener una escuela, debe haber una escuela normal en cada departamento, porque hasta entonces no había. Estos son los decretos más importantes que hace Faustino Sánchez Carrión como ministro de Bolívar. Les comenté que en Guamachuco, Faustino Sánchez Carrión, al ser de Guamachuco, él, estando ya el gobierno en Trujillo, él convence nuevamente a Bolívar y le dice, las tropas tenemos que llevarla a la sierra, porque la campaña contra los españoles se va a dar en la sierra, no se va a dar en la costa, como no que no se vio ninguna en la costa, menos se iba a dar en la selva. No, dijo, la campaña se va a dar en la sierra y las tropas tienen que estar preparadas. Por eso es que en la ciudad de Guamachuco, ¿no? Ahí hay un llano donde, acá dice, llano de Purupampa, y este es un croquis de la batalla de Guamachuco, ¿no? Pero en esta Pampa, en esta ciudad, cuando la ciudad era así, pequeñita, chiquitita, acá, Bolívar, que duerme en la casa de, se aloja en la casa de Faustino Sánchez Carrión, este, preparan a las tropas. Y de acá, desde que salen las tropas, donde conseguirían la victoria de Junín, y conseguirían la victoria en Ayacucho. Hoy en día, estos dos son santuarios, ¿no? Están recordados, son partes nacionales. Pero ese es el mérito de Faustino Sánchez Carrión. Nosotros diremos ahora, ¿quién es nuestro logístico en estas épocas? ¿Quién es ese ministro de Economía que... ¿Quién es ese ministro de Economía que... O sea, la pregunta sería así, ¿no? ¿Quién es el mejor ministro de Economía que vamos a elegir ahora para estos cinco años que nos... que tenemos adelante? ¿A quién deberíamos elegir como ministro de Economía? Motivo para pensar, porque esa persona es la que se va a encargar de distribuir los recursos. No es poca cosa. Por eso que siempre uno dice, ¿no? ¿Quién es tu... ¿Quién va a llevar la cuenta? Por la neta. Uno lo mira y dice, ya, este sí. A ver, ¿sus antecedentes? ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? ¿No? Y ahorita nosotros no solamente vamos a elegir un presidente, vamos a elegir al presidente, pero vamos a elegir también a su ministro de Economía, al que va a repartir, al que va a asignar los fondos. O, piensen para pensarlo. Como les comenté, este es así, este es el logo, pues, de la... de la primera... la... del Poder Judicial de la Corte Superior de Trujillo, dice, ¿no? La primera corte del Perú. Honoro para ellos, ¿no? Ellos tienen ahí el acta original con la firma de Joaquín Sánchez Carrión, creada el 26 de marzo de 1824 con Bolívar. Y este es el frontis, vamos a decirlo, de la Universidad de Trujillo, primigenia, y ahora es Universidad Nacional de Trujillo. A la izquierda de este friso ustedes pueden ver a Bolívar, y el que está atrás es Faustino Sánchez Carrión. Esta es foto actual. La Corte Suprema de Justicia tiene... Él también empezó siendo vocal y después ha sido ministro, ¿no? Esta es un óleo que figura en la Corte Suprema de Justicia del Libro. Como él también ha sido ministro de Relaciones Exteriores en la época de José de San Martín, el Ministerio de Relaciones Exteriores también le rinde homenaje, pero en el Congreso, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene plaza, creo que no tiene ni gusto de Faustino Sánchez Carrión, por eso que va a la plaza del Congreso a dejar ahí su ofrenda floral todos los años. Y como dato curioso podríamos decir que la Academia Diplomática del Perú queda en la avenida Faustino Sánchez Carrión, lo que antes era perso. Eso es todo lo que tenemos de Faustino Sánchez Carrión. Y acá vamos a hablar de la obra que decía arriba el Congreso Anficiónico de Panamá. El mapa que ustedes ven en azul y celeste es lo que pensaba Francisco de Miranda, ¿no? Que deberíamos ser una sola América unida, pero no se dio a definición. Bueno, no se ha dado definición. Y esto es lo que pensaba Bolívar de lo que pensaba Faustino Sánchez Carrión, que toda América deberíamos ser un Estado federado. Y él redacta la carta de invitación con, o sea, lo firma Bolívar y firma como secretario Faustino Sánchez Carrión y la carta sale. La carta es de su autoría, porque él era el ideólogo. Esta reunión se da en Panamá, pero ya sin Faustino, sin José Faustino Sánchez Carrión. No sé, no llegó a nada, no llegó a nada, pero imagínense ustedes qué sería de América Latina si hubiésemos llegado a ser un Estado federado como el Estados Unidos. O qué sería de América Latina si fuéramos como la comunidad europea. En su lugar, a lo máximo que hemos llegado es a la OEA, un ente netamente administrativo, y ahí hemos avanzado un poco más con el Parlamento latinoamericano, y ahí nos hemos quedado. Pero esto fue una visión que tuvo José Faustino Sánchez Carrión. Y desde Faustino Sánchez Carrión no ha habido otro ideólogo en el Perú o en América Latina que no a menos interretome estas ideas, ¿no? A ella de la torre lo hice en algún momento, pero no ha prosperado más, ¿no? Como le digo, a lo máximo que hemos llegado es a la OEA y al Parlamento latinoamericano que ahora funciona. Pero esta fue una idea de Faustino Sánchez Carrión. Vamos a ver los últimos años de Faustino Sánchez Carrión, 23, 24, 25. El Congreso es cosa curiosa. El Congreso de la República ha hecho un concurso este año. Dicen, ¿de qué falleció Faustino Sánchez Carrión? Miren en lo que, miren a lo que nos dedicamos, ¿no? A averiguar de qué, de qué falleció Faustino Sánchez Carrión. Ha pasado de 150 años y y nos estamos preocupando por cómo murió Faustino Sánchez Carrión y no nos preocupamos en difundir la vida de Faustino Sánchez Carrión. Y por qué, este, por qué, por qué razón es que nos interesa esto de acá. Porque la muerte de Faustino Sánchez Carrión, como no hay cuerpo, no se sabe de qué murió. Y por qué, ¿no? O sea, por qué. Ricardo Palma, en el 77, hizo una investigación que no ha sido muy difundida porque no ha sido publicada. Pero está el escrito de Ricardo Palma. Y tiene que ver con Bernardo de Montiagudo. ¿Quién era Bernardo de Montiagudo? Bernardo de Montiagudo era el hombre de confianza de José de San Martín. Cuando él viene con José de San Martín, Bernardo de Montiagudo es auditor del ejército libertador, ministro de guerra y marina y de relaciones exteriores. Él es el que tenía la misión de hacer una constitución donde diga, José de San Martín debe ser el nuevo virrey del Perú hasta el día de su muerte. A él se enfrenta Faustino Sánchez Carrión. O sea, miren, Faustino Sánchez Carrión se enfrenta al ministro más poderoso que tenía José de San Martín. Y le gana con las ideas, sin marchas que tomó la plaza San Martín y cosas de fin. Solo con ideas. El 6 de diciembre de 1822, Montiagudo es expulsado del Perú. Pero cuando viene Bolívar, Bolívar a la final es ¿qué pretende? Bolívar pretende también, ¿no? Hacer una nueva constitución en la que diga, este, el señor Simón Bolívar debe ser el nuevo presidente vitalicio del Perú. Y como nuevamente acá, este, Faustino Sánchez Carrión se enfrenta a Bernardo de Montiagudo, ¿no? Porque uno sabía quién era y quién lo trae todavía, ¿no? Este, Bolívar, porque conocía que este Bernardo de Montiagudo era el ideólogo, era capaz de hacer un documento de esa manera. Pero ¿qué sucede? Bernardo de Montiagudo regresa en julio y obviamente Faustino Sánchez Carrión no estaba de acuerdo. A los seis meses, el 28 de enero del año 25, Bernardo de Montiagudo muere. Es una noche, es asesinado en el centro de Lima. Y se armó, pues, la de mil, ¿no? Siendo hombre de confianza de Simón Bolívar. Encuentran dos culpables, dos, tres culpables. Y de eso trata, pues, la obra de Ricardo Palma y hay muchos que han escrito sobre, sobre esto, ¿no? A las finales, todos coinciden, dicen, de que el que lo mandó matar fue, habría sido, José Joaquín Sánchez Carrión. Yo, la verdad, dudo porque, conociendo los antecedentes de Joaquín Sánchez Carrión, él no era capaz de hacer una cosa de eso. Definitivamente. Pero le echaron la culpa. Dice, este, yo más bien sostengo lo que se ha afirmado después. Dicen que Bolívar, cuando va a hablar con los asesinos, le dicen, no, si ustedes me dicen la verdad, yo les perdono la vida. Dicen que el asesino le dijo al oído, ¿no? Fue Bernardo Montiagudo. Y Bolívar les conmuta la pena. Yo más bien pienso que el que lo mandó matar a Bernardo Montiagudo, este, fue Bolívar. No creo yo que haya sido José Joaquín Sánchez Carrión. Y por eso es que hasta ahora, ¿no? Hay gente que se dedica a investigar cómo murió Bernardo Montiagudo y cómo murió Joaquín Sánchez Carrión. Lo cierto es que en febrero, ahí no más, Joaquín Sánchez Carrión renuncia a la actividad pública y hace un discurso en el Congreso de la República entregando su cargo y en este discurso habla de su labor en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y como y como persona. Y rinde cuentas, dice, así dejo el país. Miren, qué grande. Ese discurso está en los libros que yo les he mencionado anteriormente. Cuando fallece, obviamente, otro, otro escándalo, ¿no? Cayetano Heredia era hombre de confianza de Bolívar. Hace la autopsia y establece que la muerte fue por un problema de patria. Pero lo cierto es que el cuerpo de Joaquín Sánchez Carrión se dice que fue enterrado en el cementerio de Lurín, pero hasta la fecha no se ha podido ubicar los restos de Joaquín Sánchez Carrión. O sea, ¿en verdad de qué murió? La verdad, yo pienso que no es algo que nos debería de interesar mucho, sino conocerlo, conocerlo, pero no tanto a ese detalle. Porque es mejor decir, de repente, no sé si, cómo sería mejor recordarlo, ¿no? Como que lo asesinaron o como que falleció enfermo, ¿no? Porque un hombre con una trayectoria así no merece que su honra sea manchada. Miren ustedes, cuando hicieron, llegaron a la casa de Sánchez Cerro, ¿qué encontraron en en su casa? En su casa no encontraron, definitivamente no encontraron armas, ¿no? No encontraron ni armas, ni de anamita, ni nada de esta cosa. Encontraron libros. Encontraron libros de clásicos griegos y latinos, porque él sabía latín, como ya hemos visto, ¿no? Tenía fábulas de Soco, de Pedro, las obras de Cicerón, de Marquetulio, Julio César, tenía clásicos españoles, tenía los doce tomos de la primera corte de España, las quince obras de los escritorios franceses, tenía libros en inglés y tenía una colección de doce tomos del Inca Garcilaso de la Vega. Como le digo, era un hombre culto, preparado, el mejor de todos, ese fue J.T. Cortino Sánchez Carrión. No era un improvisado, uno que sale de la noche a la mañana, no, este en verdad fue una buena persona. Él fallece en Lurín, como hemos dicho, un 2 de junio, estamos a portas de su aniversario y vamos a ver quiénes se han acordado de, han hecho un alto, aunque sea para hablar de J.T. Sánchez Carrión, ¿no? Y acá, como les digo, mi reconocimiento a la Asociación Leóncio Pradina, porque la Asociación Leóncio Pradina es una institución que no solamente difunde la labor de Leóncio Pradina, sino que en estos días nosotros hemos escuchado conferencistas que nos han hablado sobre el terreno. Octavio, el almirante Ian Pietri, muy buenos el general Villachiro, muy buenos conferencistas que nos han tocado temas de actualidad. Y en ese sentido yo felicito a, no solo al presidente de la Asociación Leóncio Pradina, sino también a sus directivos. Entonces, en Lurín, ¿qué tenemos? Un busto y un colegio. Nada más. Eso es lo único que tenemos en Lurín. Realmente deberíamos tener más. Como les dije, él, como es fundador de la Logia Amazónica Orden y Libertad Número 2, esta logia todos los años hace una romería, pues, a su gusto. Hace una romería para recordar su memoria y no pase, pues, inadvertido. Tenemos dos monumentos de Faustino Sánchez Carrión. Uno en su tierra natal, uno en el patio del, en el patio de atrás del Congreso, y este busto, porque ya les dije que no hay, no hay tumbas, no hay cenizas, sino de notafio, que está en el panteón de los héroes. Estos tres. No hay más. Eso es todo lo que la patria le ha dedicado al mejor hombre que hemos tenido. Estos son las cuatro pinturas que tenemos sobre Faustino Sánchez Carrión. Este de acá está en la, el primero está en la municipalidad de Guamachuco. Este, este lienzo lo encontró Basadre. Este lienzo lo encontró Basadre. Estaba ahí enrollado y y Basadre es el que lo encuentra. El otro es el del Museo Nacional de Arqueología e Historia del Perú. El tercero ya les he mostrado antes, está en la Corte Suprema de Justicia. Y el último está en la Galería del Centro de Estudios Históricos Militares. Por el sesquicentenario de la independencia, eh, hicimos dos monumentos y una estampilla. Y ahora para el bicentenario, lo único que he encontrado es que el gobierno del Perú o la comisión encargada de hacer las fiestas por el por el bicentenario de nuestra república, va a imprimir una estampilla en honor de José Faustino Sánchez Carrión. Yo te digo qué ingratos que son. Yo diría, ¿no? José Faustino Sánchez Carrión se merece una estampilla? O sea, así estamos, a ese, a ese nivel hemos llegado. Faustino Sánchez Carrión vale una estampilla? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ilógico? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué triste? Digo yo que o sea, deberíamos sentirnos mal, pero creo que no sé si estamos a tiempo. Acá en la carretera central se va a llamar Daniela Siguez Carrión y yo le hubiera puesto pues Faustino Sánchez Carrión. ¿No? Sin desmerecer a a Daniela Siguez Carrión, por supuesto. Sin desmerecer, pero este, este ilustre peruano se merece una estampilla? Creo que no. Porque yo les diría, ¿no? ¿Cómo, cómo recordamos a Daniela Siguez Carrión? Si le hacemos una pregunta a cualquiera y dice, ah, al que le mataron con su tajita de café y y y al tercer copio lo mataron. Así no deberíamos de recordar a nuestros héroes. No, no deberíamos, yo no deberíamos recordarlo por lo que hizo, pues si lo que hizo también es espectacular, ¿no? Así deberíamos también de recordar a Faustino Sánchez Carrión. No si murió, no murió, si tiene tumba, no tiene tumba. A él lo debemos recordar, pero en vida. Yo les aseguro que si hacemos una encuesta a nivel nacional y preguntamos a la gente quién fue José Faustino Sánchez Carrión, les aseguro que aquí le dirían, nunca, ni lo he escuchado. Y si le mostramos una fotografía de quién fue, le dirían, sé, la de repente, o no, no, nada, no. Yo les aseguro que ni uno de repente, este, haría más. Una congresista en el dos mil uno presentó un proyecto de ley para cambiar el monumento del congreso. Ella sostenía que Faustino Sánchez Carrión. Si bien es cierto, no le va a quitar el sitio a a José de San Martín en la plaza San Martín. Sí podía quitarle el sitio a Simón Bolívar en frente al congreso. Porque yo comparto su su posición de esta congresista. Del año dos mil uno. Porque Faustino Sánchez Carrión merece estar en en el patio de atrás del congreso. O sea, sí, en una plazuelita así, así, insignificante. Yo diría, ¿quién hizo más como congresista por nuestro país? Simón Bolívar, el que nos quitó, Quito, el que nos quitó Bolivia. O sea, ¿quién debería estar acá? Yo comparto la la moción de esta congresista de que Bolívar debería de salir y acá debería deslubrar José Faustino Sánchez Carrión. En este comentario final le diría nuevamente mi reflexión, ¿no? En verdad solamente vamos a imprimir un estampillo. O sea, eso es lo que la comisión de nuestro bicentenario, en verdad eso es lo que va a hacer y yo la verdad no lo puedo creer. Y otra, tengo acá otra alternativa que lo dejo para ustedes, ¿no? Si ganara el, uno de los candidatos que dice que va a ser una nueva constitución, yo acá tengo una pregunta, ¿no? ¿Quién lo va a redactar? ¿Quién lo va a redactar? Vamos a convocar rectores, catedráticos, juristas, este, eminencias, abogados, o vamos a llamar al presidente, a la CGTP, a los, a los, con el respeto que se merecen, ¿no? Pero, de nuevo, ¿quiénes deberían redactar nuestra nueva constitución, no? Yo creo que deberíamos ver lo mejor que tenemos, ¿no? Deberíamos de dejar de repente un lado, un lado este apasionamiento y deberíamos, como dice, ¿no? Oye, vamos a hablar en serio, ahora sí ya vamos a hablar en serio. ¿Quién va a ser nuestra nueva constitución? Porque los que hagan esta constitución le van a poner ideología política y le van a poner ideología económica, porque de eso se trata una, de eso se trata esta constitución, esta constitución es nuestra ideología. Esta constitución la que hizo Sánchez Carrión decía, nosotros vamos a hacer la República Peruana, artículo tres, artículo dos, nosotros no somos una colonia de España, somos un país libre e independiente. Y decía, y artículo diez, el Perú va a tener poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Esas son las bases de que hizo esta constitución. Entonces, a muchos decimos, no, sí, hay que cambiar la constitución. ¿Qué vamos a cambiar? ¿La ideología política? ¿O vamos a cambiar la ideología? ¿O vamos a cambiar las dos? ¿A dónde vamos a ir? ¿No? Por eso me me gustó cuando me propusieron de quién podríamos hablar y en esta fecha yo dije, creo que es un buen momento para hablar de José José Sánchez Carrión, sobre todo ahora que estamos a unos días de elegir los que van a ser la nueva, los nuevos, vamos a elegir a los nuevos ideólogos de nuestra política y de nuestra economía. Y finalmente, creo que sí, nosotros podríamos decirnos, ¿qué podemos hacer para revalorar la figura de José José Sánchez Carrión? Algo tenemos que hacer. Yo creo que no podemos seguir dejando una ofrenda floral acá, poniendo un colegio allá, yo creo que algo más, pues, algo más deberíamos hacer. No quedarnos solo acá. Miren, yo le voy a comentar lo siguiente. La ideología se escribe, la ideología no se habla, o sea, alguien lo tiene que escribir. Nuestros, acá este es un ranking de revistas investigadores. Nosotros tenemos 29 revistas universitarios. De, que pertenecen a 14 universidades y un total de 140. De las 29 revistas, 21 son particulares y 8 públicas. Y de las 14 universidades, 10 en Lima, 4 en provincia. Las que más escriben es, la Cayetana Heredia, la San Marcos, la Católica. Pero miren de qué, de qué escribimos. Ciencias médicas, ciencias naturales, ciencias de agricultura, ciencias sociales, donde está un poco de política y economía, 9 por ciento, humanidades, 2.5 por ciento. Increíble, ¿no? Creo que, creo que por ahí está fallando la cosa. Tenemos más de 100 editoriales, 5 mil autores, de política tenemos casi mil libros, de sociología, otro tanto, y así economía, filosofía, administración. ¿Quiénes son los que más han escrito? Estoy hablando sobre política, ¿no? Alan García, 26 libros, Vargas Llosa, 19, ahí en la Torre, 18, Francisco, Medio de Sala, 15, Hernando de Soto, 3, Fernando Belón de Terri, 3, María de Guidoz, Aguimael, una doctrina. Y miren ustedes, estamos a punto de elegir, ¿no? ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué ideología política vamos a elegir? ¿Qué ideología económica vamos a elegir? Para pensarlo. Y no quise dejar de mencionar a Macera y Matosmar, porque estos dos libros son para conocer el Perú. Los que mejoran interpretado el Perú es Macera, que es sociólogo, y Matosmar, que es antropólogo. Pero ellos, ¿no? ¿Por qué suceden las cosas? Pero un poco acá a la izquierda está, ¿qué es lo que proponen a lo que ya conocemos? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Y voy a terminar con esta, con estas palabras de Raúl Porra Berrenechea, el mejor biógrafo que ha tenido Sánchez Carrión, dice, no hemos establecido la república que soñó Sánchez Carrión. Dice, ella seguirá siendo imposible y utópica, en tanto nuestros defectos sigan siendo, hoy como ayer, el servilismo, la falta de virtud, de dignidad, el odio a la inteligencia, a la ilustración, y sobre todo la falta clamorosa de caridad civil. Hemos llegado a un punto en el que estamos improvisando demasiado, y creo que el país, no, 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 creo que no estamos para estar improvisando, creo que ya es momento de hacer un acto y decir, hasta acá no más. Bueno, ahora sí, la cosa es en serio. Muy bien, amigos, eso es todo, muchas gracias. Sí, qué importante, qué importante, la verdad que he puesto mucha atención a esta exposición magistral, de nuestro hermano de la 32 promoción, el coronel en retiro, José Quisgar. ¿Qué podemos decir de un hombre como Faustino Sánchez Carrión, no? Un hombre que decía, nosotros vamos a hacer, vamos a hacer la república, no? Faustino Sánchez Carrión habló desde su ser, no? Su ser produjo todo su hacer, y qué importante, porque él, cuando murió, usted nos cuenta todos los libros que tenía allí, en su casa, lo que se encontró, no? Libros que tenían que ver con el pensamiento, no? Él trabajó mucho en su mente, trabajó mucho en su ser, y creo que cuando alguien trabaja tanto en su ser, lo único que le quiere hacer algo por los demás, no? Es directamente proporcional todo lo que hizo, no? Es directamente proporcional a su carácter, a su ser, a su hombre digno, no servil, a su, a ser un hombre virtuoso y digno como él era. Y yo creo que, que eso es lo que falta, no? Cuando usted nos dice por qué los políticos de ahora, el Congreso de ahora, este, no pueden hacer, o sea, ni, 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 ni el 5% de lo que hicimos en nuestros inicios, hablando de Faustino Sánchez Carrión, cómo hemos caído en, de nivel, no? De, de gente que trabaje, pero de corazón, por el Perú. Es que nuestro corazón está mal. No, no es, no es, nuestro corazón no es como el de Faustino Sánchez Carrión. Si tuviéramos un corazón como el de Faustino Sánchez Carrión, que podría pelear con las palabras, no? Y derrotar a, a, a personas, pero por las palabras, sin odio, este, podríamos tener un mejor país. Pero creo que, corre, creo que por todas nuestras sangres, esa mezcla hermosa, racial que tenemos en nuestro país, corre todavía creo que ese ADN que, que hay que formarlo como lo formó Faustino Sánchez Carrión. El día que nosotros, eh, vivamos los principios que vivió Faustino, eh, Faustino Sánchez Carrión, creo que ese día vamos a hacer mejores cosas. Y queremos consultar las preguntas. Bueno, hay bastantes saludos para el coronel Quisgar de sus, bueno, de sus compañeros de la 32 promoción y también de los cadetes de la 63, de la 65, verdad, que, que estuvieron bajo su comando cuando usted fue director del colegio militar. Eh, tenemos una, una pregunta. ¿Cómo podríamos, eh, cómo podríamos nosotros desde nuestras, desde nuestras casas, nuestros negocios, nuestro trabajo, desde ser un, un, un poblador, este, peruano, de a pie, cómo podríamos inspirarnos en Faustino Sánchez Carrión para comenzar a construir patria, mi coronel? Ah, pienso que, no todos hemos estudiado en, en colegio particular. Como muchos provenimos de, de colegio nacional. Eh, pienso que la, la educación debe de venir primero de la casa. La familia es importante. Yo hablaba del papá de Faustino Sánchez Carrión, pero ya hablando de nosotros, creo que la figura de la familia se ha perdido. No, no, digamos, no tanto como que se ha perdido. Yo diría, no le estamos valorando. No, pensamos que todo puede hacer el, pensamos que todo puede hacerlo el colegio. No, yo pienso que la formación de casa, sí es, muy importante. El papá, la mamá, los hermanos. No podemos tener una familia, pues, de, de diez personas. Es imposible que un papá, una mamá pueda criar, pues, en estos años, diez personas. Eh, cuando se hacen los departamentos, ahora se hacen de dos dormitorios, porque se entiende que la pareja va a tener un, un hijo hombre y una hija mujer. Si tiene dos hijas mujeres, ya no debe ir, ya ve por el tercero, o sea, porque va a ser imposible poder darle la educación que, que deberíamos de darle. Entonces, yo pienso que, uno, la formación de casa es importante. Y después, pienso que el colegio, sí, también, también, eh, pero no necesariamente uno necesita ir a un, a un colegio de primer nivel. En el caso de Joaquín Sánchez Carrión, por ejemplo, él tenía, pues, estas cualidades. Pienso yo que un, el cantante, no, el cantante, el cantante no es, yo pienso que no se, no se forma uno cantante, nace cantante. El atleta nace con unas características. Esta chica Inés Melchor tiene unas características innatas, pues, se las hace un atleta. Y con los intelectuales pasa lo mismo, el intelectual que está en un colegio nacional va a destacar. No porque una persona, ahora yo escucho que dice, ¿no? Este, que solo los que viven en Lini, solo los que viven en Miraflores, este, son los únicos que les educan bien. No, no es, no es así, no es así. Yo, mi mamá es profesora, por menos, y las hermanas de mi mamá son profesoras, tengo primas hermanas profesoras. Y amigos profesores, yo veo sus actividades en, eh, sus actividades que hacen, y lo hacen con mucho cariño. Pero, sí, pienso que una buena formación de campo. Eh, esa educación trasladada a un colegio, al colegio, sea colegio nacional, sea colegio particular, yo creo que sí vamos a tener muy buenos peruanos en este turno. Excelente, coronel. Qué, qué importante para nosotros saber su opinión. Usted que ha estudiado tanto a, a Faustino Sánchez Carrión, y que muchos de nosotros ignorábamos cosas que usted ha mencionado, este, el día de hoy, ¿no? Este, eh, por ejemplo, desde, eh, cómo se, cómo se destacó, ¿no? En pocos años, o sea, prácticamente, eh, desde sus veintes, él ha tenido una influencia grande, ¿no? Y cómo, cómo desafiar hoy día a los jóvenes que están en sus veintes, treintas, o yo conozco jóvenes que, no son tan jóvenes que están en sus treintas y siguen pegados al PlayStation, este, siguen pegados a otras cosas, ¿no? O sea, este, eh, cómo conocer a estos personajes nos puede inspirar, nos puede inspirar que si así ha sido los padres de nuestra patria, al inicio, al inicio de la república, ¿por qué no podemos mejorar, no? A mí me causa una, no sé si decir frustración, o, o por este nuevo aprendizaje, porque conocía también muy poco lo de Faustino Sánchez Carrión, pero creo que, eh, yo siempre le hago ver a mi hijo estos videos, y como esto queda grabado ya, eh, mi hijo también va a despertar, va a despertar, eh, su conciencia. Eh, le agradecemos desde ya aquí su participación. Acá hay una pregunta de José Fuentes. Eh, dice, mi estimado coronel, dígame, ¿cree usted que sería importante implementar una escuela para padres, los cuales son el pilar de, de la familia? ¿Del seno familiar? Tengo entendido que, a ver, en el colegio militar no hemos tenido escuela de padres, pero sí hemos, aquí tenemos una asociación león sobradina, que tiene, que, a ver, hace una labor que no la tiene ningún. Pero, esta escuela de padres, los colegios particulares, sí la tienen. Yo vivo acá, al costado de un colegio particular, todos los sábados, todos, todos. Cuando digo todos los sábados, es porque así es, todos los sábados, incluidos feriados, yo veo los papás y mamás que vienen al colegio con sus hijos. Todos los sábados. Obligatorio. Mi hermana tenía su hijo en, se llevan dos años, ¿no? Y asistió a escuela de padres con el mayor, y con el segundo, mi hermana dijo, este, ya no es necesario que vaya, porque yo he venido ya el año pasado, ya me lo sé de memoria. No, y bolito, fue al año siguiente también. Dos años. De repente, las mismas clases, no importa, pero fue a los dos años. Y sé que los colegios nacionales también lo tienen, pero no con la rigurosidad, de repente, del colegio particular. Pero sí deberíamos de, sí se debería de, pero creo que ese es un tema ya más de conducción, de director, ¿no? Porque este, yo he visto colegios nacionales que sí lo hacen, ¿no? Yo he trabajado en la selva muchos años, y los sábados cuando me iba de un lado a otro, yo veía a los padres de familia ahí en el colegio, pero no en todos. Yo creo que sí se debería, de alguna manera, de repente, hacerlo obligatorio. Porque los colegios particulares, téngalo por seguro, sí lo hacen. En los nacionales, solo algunos. Pero sí, claro que sí, es importante. Esa es la base, vamos a decirlo, de este, de los colegios. Y no cuando, pues, papá, se involucra con el hijo. Nunca. Sí, sí. Nosotros también, ahora que escuchábamos su ponencia, decíamos, porque don Luis Herrera, presidente de la Asociación de Enciopladina, conversando con él, veíamos la necesidad de, en este tiempo y de aquí en adelante, en un futuro muy cercano, comenzar a que los exalumnos del Colegio Militar de Trascendencia puedan realizar unas labores de ponencias o mentorías para los chicos, ¿no? Del colegio. Y este, y qué importante, ¿no? Y este, ya se está planificando, porque imagínense, este, que la gente que ya, no sé, pasaron los 40, los 50, puedan tener, puedan tener a alguien ahí a que puedan, en quien puedan derramar toda su experiencia, ¿no? Para que este chico vaya empoderado, después que salga del colegio, a realizar sus objetivos. y sus sueños que tiene para su futuro. Y aquí, don Luis Herrera también, este, tiene algunas preguntas. Exactamente, lo que decía Marco, mi coronel, y lo felicito por la exposición, qué importante saber, este, yo también escuchaba con atención, este, el proceso de formación de la, de la patria, ¿no? De la ideología, de la república, ¿no? Y en este momento es importante para nosotros, como asociación, colaborar en esa parte, desde el punto de vista del proceso de formación de nuestros cadetes, ¿no? Que hoy día, producto del tema de la pandemia, se han visto alejados, no por causa propia, sino por la enfermedad, de su proceso de formación en la cultura, en nuestra, en nuestra forma, de nuestro proceso de creación de valores, ¿no? Que es lo que nos acompaña toda la vida. Entonces, a ellos hoy día, eh, nos toca acompañarlos, y como, palabras como la suya, y otros cadetes, explicarles a los chicos de, de ahora, de quinto, cuarto, que no están internados, a los de tercero, que hasta ahora no saben lo que es el colegio, explicarles esta, esta, la ideología, el pensamiento detrás de la existencia de los colegios militares, ¿no? Y por eso también estamos impulsando, pues, este, el proyecto de ley para recuperar, este, los derechos que tuvimos, que hemos tenido antes, y también la, la forma de administración y de gestión de los colegios militares, eh, que consideramos hoy día, este, bastante deprimidas, ¿no? Entonces, es todo un contexto en el cual nos estamos, este, desenvolviendo, como usted señalaba bien en la exposición, ¿no? Sí, mira, este, eh, el colegio militar, ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ¿No? Sí, mi coronel. Sí, mira, el, el colegio militar, eh, Vargas Llosa, ¿qué decir? Eh, a veces, cuando, eh, hemos leído la ciudad de los perros, nos hemos acabado en lo anecdótico, pero no hemos reparado, de repente, en algún detalle, ¿no? Vargas Llosa decía, eh, cuando él estuvo en el colegio militar, vio, recién conoció el Perú, decía. Cuando yo entré al colegio militar, recién conocí el Perú, porque yo pensé que el Perú, decía, era Miraflores, y no era el Perú, no era Miraflores. Resulta que, como eran becados de todos los departamentos, él ahí recién conoció que el Perú era Arequipa, Tangna, Moquegua, Iquitos, Tumbes, porque cada uno decía, ¿De dónde eres? Yo de Tumbes, yo de Pura, ¿Dónde queda? Al norte, yo eso, al sur. Entonces, Vargas Llosa decía, este es un colegio en donde el, el, el Perú está, el, el Perú está acá. Si yo buscara un sitio donde encontrar al Perú, me iría al colegio militar, porque ahí están, de todos los países, de todos los departamentos, por lo menos hay uno. Entonces, después decía, si yo quisiera conocer, entonces, decía, tu segunda observación era que no todos eran blancos. Había un poco blancos, otros no tan blancos, otros más morenos, otros no tan morenos. Entonces decía, acá estamos de todas las razas. Y otra observación decía, acá estamos de todas las costumbres, y otra cosa, decía, ¿no? No todos somos inteligentes. Algunos también no son tan inteligentes. Y no todos son atletas. Algunos también no son atletas. Entonces, en ese libro, La ciudad y los perros, a veces nos hemos quedado en, en lo anecdótico, y no hemos reparado en el, de repente, en el sustantivo que escribió Mario Vargas Llosa. Y es un libro para volverlo a leer, sin ese apasionamiento, sin esa predisposición a decir, no, este, Vargas Llosa, no, con todo lo que pasaba en el colegio, no. Si ustedes leyeran la otra parte, querrían más al colegio militar. Yo, este detalle, me percaté cuando estuve de director, el señor Llosa, que es su, su, el primo hermano de Vargas Llosa, hizo un documental para el colegio. Documental de 15 minutos, que está en internet. Y entonces, cuando yo le pedí hacer un documental, él me dijo, él justamente me dijo, coronel, me dijo, este, vamos poniendo en un aula, me dijo, pero de todo, pues, este, dijo, uno, uno, donde estén, este, de todos los departamentos, de todos sitios. Y ahí yo recientemente conocí, qué es lo que Vargas Llosa había querido decir del colegio militar. Y en algún sitio podemos encontrar lo mejor del colegio militar, de lo mejor del Perú, este es el colegio militar. Sí, esa es una gran verdad, Vicodin. El colegio militar es la mejor representación que hay del país. Sí. Y donde vamos, encontramos en Sopadín. Sí, Vicodin. Bueno, nuestro reto y nuestro esfuerzo como asociación justamente es eso, mantener esa historia, mantener esos principios, esos valores con los que nos formaron. Y desde la asociación tenemos ese compromiso, ese esfuerzo. La participación suya y de todos los escaletes en estos momentos es importantísimo. Y nuestra presentación también la escuchan nuestros cadetes a quien día a día brindamos nuestro apoyo. Ya le hemos manifestado al coronel director nuestra intención de tener todas las semanas, dos horas de educación directa con los cadetes de los diversos años en valores, en cultura neosoparadina, en la historia, porque la pandemia los ha retirado del aula, pero jamás los va a retirar del corazón de la asociación neosoparadina y de sus escaletes. Nosotros no podemos estar lejos de ellos. Quiero agradecerle, mi coronel, por su participación en esta actividad. Y siempre, yo sé de su compromiso para estas y otras jornadas. Sus palabras, mi coronel, para... No, a ti, Lucho, y por tu intermedio, a todas las personas que trabajan contigo, a Juan, a Carlos, que hacen posible estas actividades, como tú dices, no todo puede ser PlayStation, ¿no? También es lo que yo decía, ¿qué estamos leyendo en esta pandemia? ¿Qué estamos haciendo? Deberíamos de leer un libro, en verdad. Deberíamos de leer un libro. Algo que nos guste. No estoy diciendo yo leer un libro de política, no. ¿Te gusta arte? Lee un libro de arte. ¿Te gusta matemáticas? Lee un libro de matemáticas. ¿Te gusta deporte? Lee un libro de deporte. Pero deberíamos de ir a la especialización. Ustedes hablaron de la escuela de padres. Lo mejor que tiene el colegio militar son las actividades extracurriculares. Porque acá sí, en un colegio nacional no hay actividades extracurriculares. Para que en un colegio nacional haya actividades extracurriculares, tú al alumno tendrías que darle de almorzar. Para que se quede pues en la tarde. ¿No? A mí me pusieron un tema y estábamos conversando con unos amigos y decían, ¿El curso de educación física debería existir en el colegio? Entonces yo dije, no, no debería haber el curso de educación física. Porque ya el alumno todo ese día va en buzo, por ejemplo. Yo pienso que ya desde el colegio deberíamos de especializarlo. Y eso, por ejemplo, en el colegio militar sí se cumple. Porque la actividad extracurricular, el alumno sí o sí lo hace todos los días de la semana, dos horas. De tres de la tarde a cinco. Sí o sí lo hace. Porque no va a llegar tarde y no se va a salir antes. Y así no quiera, tiene que ir porque hay un suboficial que lo está controlando. O sea, si alguien es deportista, va a estar dos horas todos los días de la semana corriendo, 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 corriendo. Es futbolista, va a estar dos horas ahí dándole la pelota. Le gusta el teatro, va a estar dos horas ahí todo ello. Le gusta natación. Eso, esa es la mejor fortaleza que tiene el teléfono. Y si a eso tú le agregas que en la noche, dos horas necesariamente tiene que estudiar, el éxito, vamos a decir, está garantizado. Yo escucho los... Escuché, por ejemplo, al señor Hildebrand. Yo le escuché decir qué había aprendido en el colegio militar. Y el señor Hildebrand me dijo, yo era indisciplinado, me dijo, y mi mamá me metió acá por X problema. Dijo, porque yo era indisciplinado. Y acá en el colegio militar yo me volví disciplinado. Y me volví estudioso. Porque yo no era ni disciplinado ni estudioso. Pero acá entendí, me dijo, que siendo disciplinado salí a la calle. Y siendo estudioso, entendí de que con el cordón celeste y con el cordón dorado, así me castigó, yo tenía derecho a salir a la calle. Y podía salir a veces, me dijo, un martes o un miércoles. Eso a mí me dijo lo aprendí. Y de muchos leonciopradinos que yo recuerdo, de repente eso es lo que más valoran. Que habían sido disciplinados. Disciplinados y dedicados. A todos nos ha dejado una huella indeleble mi coronel. Por eso siempre estará en nuestro corazón. Un abrazo. Gracias mi coronel. Un gran saludo. Un abrazo. Un agradecimiento a toda la comunidad. Un abrazo que nos escucha hasta el próximo webinar. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!